Oscar Misle, director de Secodap, es mi invitado esta noche. Oscar, te preguntaba, ¿cuál debe ser la posición de la escuela, del colegio, del liceo, del docente, frente a la polarización política del país? Sí, la escuela tiene un rol muy importante en estos momentos, sin embargo, está generando mucho conflicto. Porque se ha utilizado la escuela como una herramienta para depresión, inclusive, de protesta, de rechazo, por supuesto, a ciertas tendencias de tipo político. Entonces, muchas veces se están generando conflictos. Ya la polarización no es el gobierno, los que están con el favor o los que están en contra del gobierno, porque son oposición, sino que también están dando conflictos dentro de la misma oposición, inclusive dentro de las mismas personas que son partícipes, que están de acuerdo con el gobierno. Porque aunque los objetivos sean los mismos, los medios que se están utilizando, hay desacuerdos en si se debe o no hacer una barricada, o debe estar una guarimba, o deben llevarse a los niños al colegio. Entonces, eso está trayendo conflictos que van al colegio. Pero recordemos que la escuela es un espejo de lo que pasa en la sociedad. Si yo no abro espacio, Shirley, para hablar del tema en la escuela, porque tengo que cumplir con el programa, y los niños tienen su moral, acuérdate, el moral emocional cargado de angustias, de ansiedades, de preocupaciones, de dudas, posiblemente él va a explotar o va a implotar, se va a enfermar, si no explota, porque no ha podido canalizar todo eso. Ahora, ¿cómo hacer para canalizar todo eso, dedicar tiempo y espacio, sin que yo, esa línea invisible, se convierta en una propuesta, o una posibilidad para hacer proselitismo político? Está prohibido, pues, en la ley orgánica de educación. Pero, ¿cómo hacer para tener el tino de saber en qué momento yo puedo, con los estudiantes, aprovechar este momento para hablar en la escuela, crear un espacio, un poco para preguntarles cómo se sienten, de qué manera pueden, se puede construir un país, quiénes son los responsables, quiénes son los, cuando uno está afectado, cuáles son los canales que existen. Entonces, yo estoy aprovechando el momento de la crisis, le saco la oportunidad de la crisis para hablar del tema. Eso lo podemos hacer con los estudiantes, pero también lo podemos hacer con las familias. Y en nuestra experiencia, cada vez que visitamos un colegio y podemos visitar tres centros educativos, hablando del tema que estamos conversando, el hecho de que la gente pueda hablar, pueda expresar, pueda soltar todo aquello que les preocupa, por supuesto, estamos hablando de familias, o estamos hablando de estudiantes, con los mismos estudiantes los hacemos, eso te va dando una sensación distinta. Oye, no estoy solo en este dolor, no estoy solo en esta preocupación. Y en los lugares en donde la preocupación, porque tienen otra tendencia política, también un poco, también tocar el tema, ¿no? ¿Qué significa en el país el hecho de que en nuestras familias, por ejemplo, estemos divididos? Que no podamos reunirnos el domingo, ir al cumpleaños, porque mi abuela, mi prima, mi tía, el compadre, no tienen la misma posición política. Allá hay un punto que quiero tocar. Efectivamente, aquí hay dos visiones del país, y así como lo piensa la familia en su casa, pues esa es la visión del país que tiene el niño. ¿Cómo contribuir a la tolerancia del que piensa distinto? Que efectivamente, porque aquí hay una parte de la población y otra parte de la población que sí piensa que hay escasez, que sí piensa que hay problemas económicos, que sí hay inseguridad, y hay otra que no lo percibe así. ¿Cómo enseñó a mi hijo a tolerar esa visión, a contribuir con la tolerancia de que él piensa distinto a mí y el que tiene otra forma de ver al país? ¿Quieres que te diga algo, lo más importante en este sentido? ¿Cuál es el ejemplo que yo le estoy dando? ¿Cómo me refiero a mis vecinos? ¿Qué digo o qué comento de los familiares que tienen una posición política distinta, de los compañeros de trabajo que tienen una posición distinta? ¿Qué comento cuando veo el televisor y veo un candidato, un representante o un funcionario hablando y qué opino o cómo me expreso o cómo reacciono frente a eso? El niño está captando ahí cuán intolerante o respetuoso puedo ser de la diversidad. Creo que llegó el momento de hablar de eso. Creo que el país nos está poniendo porque detrás de toda esta crisis hay un irrespeto al otro que no significa estar de acuerdo con el otro. Cada vez que trabajamos con los niños le digo, el hecho de que yo te respete no quiere decir que estoy de acuerdo contigo, pero acepto que tú tienes un pensamiento diferente. Y allí te preguntaría, ¿cómo crees tú que debe ser ese lenguaje del padre frente, por ejemplo, al presidente de la República, a un funcionario público que fue designado o electo, o por el contrario, a aquel líder político que es opositor? ¿Cómo debe ser esa referencia a estas figuras? Bueno, primero que nada, tiene que ser respetuosa. El que sea respetuosa no quiere decir que yo manifieste mi malestar, mi desacuerdo, mi descontento, no quiere decir, inclusive lo que me genera emocionalmente, lo que tengo que cuidar es qué palabras utilizo. ¿Cuál es el tipo de, cuando yo hago alguna referencia, qué es lo que califico? ¿Califico el comportamiento, el procedimiento o a la persona? Y también, muchas veces nos pasa, y esto es un llamado que tenemos que hacer, que no solamente es lo que pasa en la escuela y en la familia, sino también, mientras mayor es la jerarquía, mientras mayor es el poder que tengo, también eso hace que lo que digo tenga mayor impacto. Entonces, creo que el país nos está llamando a revisar cuando hablamos en el estatus o en el rol o en el desempeño que tengamos, cómo estamos refiriéndonos cuando tenemos que hablar del otro, cuando tenemos que hacer una reflexión sobre el comportamiento o la opción que tenga el otro, y aquí estamos hablando desde el presidente hasta cualquier ciudadano. Entonces, creo que, ¿por qué? Porque hay un modelaje que te dice, es válido descalificar, ofender, humillar. Si tú tienes de repente un cargo, si tú tienes poder, si tú tienes autoridad, entonces confundo la autoridad, entonces me legitima y valida que yo en un determinado momento ofenda o descalifique, eso vale para el director del colegio, eso vale para el consejo comunal, la persona que dirige. Entonces, creo que el llamado es, el ejemplo es clave. El ejemplo es clave para poder formar y para poder generar paz. ¿Cómo educar a nuestros hijos en un país donde hay dos visiones, por ejemplo, entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo injusto y lo injusto, en una materia que debería no tener interpretación o de una interpretación que son los derechos? Pareciera que los derechos no son iguales para unos o para otros. ¿Cómo educo? Tenemos que partir cuál es la concepción que tenemos del derecho y qué significa el derecho, qué garantía me da el derecho. Y los derechos no son negociables, es verdad que no son negociables. Y pasa con los muchachos. Cuando los muchachos te dicen a ti, yo quiero manifestar porque tengo derecho a manifestar, está contemplado en la alumna el derecho a manifestar, el derecho a opinar, el derecho a expresarse. Tú como padre, ¿qué haces? Ok, tú tienes el derecho. Ahora, ¿cuáles son las condiciones del país que tenemos? ¿En qué circunstancias tú puedes expresar o manifestar ese derecho sin que tu vida no tenga riesgo? Le estoy preguntando a él para que él me diga. ¿Por qué? Porque si no, entonces yo los derechos van a estar supeditados al miedo, van a estar supeditados a la angustia, van a estar supeditados a la imposibilidad que siento de ejercerlo porque corro riesgo. Entonces, ¿qué ciudadano estamos formando si siente que sus derechos deben renunciar a mis derechos porque hay el riesgo de que me pase algo? Entonces, voy a estar arropado por el miedo y por la parálisis y entonces eso es muy peligroso para una sociedad. No solamente para una sociedad en lo político, en cualquier espacio donde el niño se desenvuelva, donde el niño esté, él puede sentir que opinar, que expresarse, que estar informado, eso le permite ser sociedad. Ahí te atajo, un niño debe estar informado. Debe estar informado. Un niño debe estar informado. Adecuado a su edad, con un lenguaje que no lo agreda, que no lo afecte emocionalmente, que no lo angustie, pero debe estar informado. Porque si no está informado, la información se la van a dar en otro espacio. La información se la van a dar y de manera mejor inadecuada. Óscar, muchísimas gracias por habernos acompañado, por tus orientaciones esta noche. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta mañana. ¡Gracias!